Bueno, también tenemos que comentarles respecto de lo que ha ocurrido en las últimas horas en materia de temas políticos, doctor Fernando, que aunque el presidente se encuentra en Davos, Suiza, en Colombia las cosas siguen moviéndose. ¿Y de qué manera? Resulta que lo más reciente ha sido el, y que conocimos de primera mano, tiene que ver, y oigan ustedes esto oyentes, el decreto, el decreto del Ministerio de Salud, el Ministerio de la señora Carolina Corcho, la psiquiatra, quien a través de un decreto, no, la resolución, la resolución 051 del Ministerio de Salud de doña Carolina Corcho, donde sorprende realmente la forma en cómo pretende presentar una especie de paso a paso de cómo se debe adelantar en Colombia el tema del aborto, y ellos llaman aborto seguro, y concordamos con nuestros oyentes, algunos que han expresado que no existe aborto seguro. Y les voy a comentar un poco de lo que significa esa resolución, la 051 del Ministerio de Salud. No es la primera vez que intentan, doctor Fernando, arreglar o reglamentar una sentencia mediante una resolución en Colombia. Esto ya había ocurrido en el gobierno Duque, y ahora vuelve y ocurre. El Consejo de Estado ya había determinado que el Ejecutivo no puede reglamentar una sentencia de la Corte Constitucional, como lo pretenden ahora mismo, a través de una simple resolución. Lo expresó en un fallo que anuló el decreto 044 del 2006, que reglamentaba en aquel entonces la sentencia C355 del 2006. La Corte, recuerde usted, en esa sentencia había despenalizado el aborto en tres causales. Ahora, es el Congreso de la República el que debe reglamentar las medidas como esta, y no, por supuesto, una resolución del Ejecutivo del doctor Gustavo Petro. El asesinato de un niño que está por nacer no puede seguir siendo visto como si fuera un derecho. No existe el derecho a matar. La resolución sobre el aborto que acabamos de conocer del Ministerio de Salud de la señora Corcho está acabando, ojo con esto, con la patria potestad sobre los menores de edad que tienen sus padres. Porque se habilita para que el menor de edad pueda acudir al aborto sin consentimiento de sus mayores. A los menores se les prohíbe fumar, se les prohíbe embriagarse, pero, vean ustedes, se les va a permitir abortar. Vaya manera de ver las cosas en este gobierno. Y en el que llaman el negocio de la vida, pues, simplemente queda claro que ellos en el gobierno les parece que es bien y es un derecho matar al que está por nacer, pero proteger a un violador, como ustedes ya lo saben. Ahora, el otro asunto que viene dentro de esta resolución que me ha parecido traída de los cabellos es que, vean ustedes, resulta que han determinado en la misma resolución, este es el artículo, a ver, el artículo sexto, y su primer parágrafo dice lo siguiente. Para efectos de la presente resolución, el término mujer incluye niñas y adolescentes, y el término personas gestantes incluye a toda persona con capacidad biológica de quedar en embarazo y atravesar el proceso de gestación, lo que abarca, oigan ustedes, hombres transgénero, transmasculinidades, personas no binarias o personas intersexuales, sin excluir otras identidades de género con las cuales la persona se autorreconozca. Pues bien, han resuelto entonces que la mujer no es mujer, sino que la mujer puede ser cualquiera de las anteriores. Es parte de lo que ahora nos faltaba. Este es otro de sus argumentos constantes. Usted dice que la salud no puede ser un negocio, que aquí, pues, prácticamente mercantilizaron la salud, y que, pues, por eso tenemos los problemas que tenemos. Ministro, yo quiero decirle que yo reconozco que el sistema no es perfecto y que hay muchas cosas por mejorar. Pero sencillamente pienso que las propuestas que usted está haciendo, en lugar de resolver los problemas, probablemente la vayan a agravar. Esta es una declaración que usted daba contra el profesor Federico Yali. Usted decía, básicamente, que... La intermediación en Colombia se queda al 10% de los recursos solo por intermediar. Le pagamos los colombianos a los intermediarios. Entre el 8 y el 10%. Esa es la cara que me hacen a mí cuando cuento esto en el mundo. En Colombia eso es normal. Que paguemos entre 8 y 10%. Pero, ministra, usted considera que las EPS no son aseguradoras, a pesar de que algunos de sus funcionarios exportaron el modelo de salud en Colombia. Pero, usted dice que, básicamente, las EPS se quedan con el 10% solamente por, usted dice, intermediar. Vamos a tener otra ocasión, seguramente, para ver un debate sobre la naturaleza real de las EPS, ministra. Porque yo considero que sí son aseguradoras. Pero, aquí usted tiene las utilidades, ministra, de esas EPS que usted tanto sataniza. Usted, básicamente, dice que ese 10% es lo que ellos se ganan, a pesar de que se han quebrado algunas. Y, usted se pone a ver, y claro, tiene unos ingresos muy altos. De 9.9 billones de pesos, por ejemplo, en la nueva EPS. De 5.9 billones de pesos, en el caso de Sura. Pero, cuando usted ve, el renglón de las utilidades, ministra, son realmente bajos. Ahí está, ingresos, gastos, utilidad neta. La que más tiene escalud total, ministra, 3.1 para el año 2020, 3.1%. Y, además, si usted va a satanizar el lucro, ministra, pues, entonces, usted debería poder que un médico cobrara por la consulta o que las EPS tuvieran utilidades. Y, donde usted revisa, usted se da cuenta que las utilidades de las EPS en los últimos años son grandes. El año 2021, las utilidades de todas las EPS en el país fueron de 5 billones de pesos, ministra. Yo no tengo nada contra eso, pero, para que se dé cuenta, que usted está satanizando el eslabón de la cadena, que posiblemente está marginando menos. De hecho, fíjese, los márgenes, ya hablamos de los otros, cuando acumulamos todo, incluso da negativo, pero el más alto era de salud total, de 3.1%. Y, en el caso de las EPS, se ha acumulado el porcentaje, el promedio fue en 14% en el año 2020 y 8.3% en el año 2021, ministra. Usted quiere eliminar al actor del sistema que hoy está frenando que el gasto en salud siga disparando. Y, en el caso de las EPS, se ha acumulado el porcentaje de las EPS, se ha acumulado el porcentaje de las EPS.